¡Eso! ¡Taxi Guachimán! ¡Lo más seguro que puede haber! Bueno mi gente, ya estuve aquí en Mala Prácticamente llegando ya al lugar de La Chacrita Aquí, donde el río suena Tremendo río Creo que las lluvias en las sierras están bien fuertes Por eso que las lluvias están bien cargadas Al rally de Mala Primera fecha de la Copa Perú 2019 de Apuro Pedal Vamos a ver Un poco de convivencia Selección de Campeones ¡Ahí vamos! Selección de Campeones Miren ahí, aquí está el lobo ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Chapulín! ¡Ah! ¡Chapulín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bamela! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Milko! ¡Vamos, Milko! ¡Vamos! ¡Vamos, Guardo! ¡Ahí está Gustavo Avellano también! ¡Qué es la Campeones! ¡Sí! ¡Y que está llenada! ¡Que está llenada ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! San Díaz, Naceros, San Díaz ¿Vas a asegurar a la gente? ¡Fuime! ¡Segura! ¡Dale un lapicero, toma! Ya, sentenciado ¡Segura! ¡Un plátano por la pista! ¡Hola Pejonas! ¿Qué tal? Estamos en convivencia con la gente de selección de campeones Oye, estamos esperando una carpeta de Trek Claro, está bien, está bien Estamos acá con un nuevo oficiador Trek para todo el 2019 Estamos evolucionando Bueno, la competencia está muy buena Una de las primeras del año La idea de llegar al grupo y ya se veía que iba a hacer sprint nuevamente Ya En una parte nos equivocamos con el flote principal Para resumirte la idea es que la bajada de Robla se fue Lo alcanzamos con un chico de calera Luego Luego Orellana nos alcanzó en el plano Otro chico más de calera Y entre cinco Hicimos el sprint Robla se equivocó acá en la llegada Traté de sacarle un poco de la diferencia Y acá en la curvita había un poco de barro que no lo había visto al principio Me rebale un poco y ya definimos puntos en la llegada con Daniel De ahí también Por ahí quiso salir En una de las curvitas Antes de llegar Le di un poco de barro Me pongo con la bici Y ya en la recta de llegada Daniel impuso la parte técnica La experiencia Y bueno, me sacó media rueda de la llegada Y bueno, igual las caritas no dicen nada de los resultados Pero yo sí puedo decir que sí ganó por media rueda Y vale la pena resaltar esa parte Que la experiencia y los años Permita hacer ese tipo de llegadas Así que nada, felicitar a todos Agradecer a los pichadores de TREK Que este año han apostado nuevamente por nosotros Y bueno, a todos los chicos acá Darles un paneo frontal Estamos acá disfrutando Agradecidos con TREK Y nada, vamos a saltar la cara con el equipo este año Hola Oye Mira la cámara Hola ¿Qué pasó? Me maté al uño No, que tenía uno en mi categoría adelante Y en la última aburra, el pasado El pasado le metí una bicicleta y le he ganado Allá Buenazo Hasta la última Mi anfitrión En el club siempre tenemos Bien habito allá Tenemos platanito Nuestro oficiador Ajá Camel Tenemos Cereales ¿Qué más? ¿Qué más? Sandía Sandía Tenemos sandía Tenemos sandía Tenemos Tenemos habitualladores Oficiales Todo 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 Aguanta Como se supone que teníamos Que venir Que no No llegaste Pero No llegaste Yo llegué a las 7 y 15 Será El domingo Llegó a las 6 10 De feguero A una hora de invenencia, llegaste un saquero y llegaste a una. A una semana de Totoritas. Esto será de Conchon, San Bartolo. Es una rodada, todos en grupo. ¿Qué tal la competencia, hermano? No, no. Plan la competencia, hermano. Ciudad de Conchon, San Bartolo. Seguimos en casa. Un pえるiempico. ¡Gracias!